Muy buenas a todos gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo y en este caso vamos a repasar la demo que ha enseñado en la conferencia EA de Star Wars de la Orden Caída. ¡Vamos allá! Por fin han enseñado este gameplay en la conferencia de Electronic Arts y la verdad es que tiene una pinta excepcional. Como podéis ver en pantalla en la cinemática aparecen personajes incluso importantes de la franquicia Star Wars como ya vimos en el primer spin-off cinematográfico de Star Wars en Star Wars Rogue One. El juego como ya se confirmó iba a estar enfocado solo para un jugador con una campaña que de momento se desconoce la duración de esta y es una cosa que será importante saberlo porque se supone que se han centrado demasiado en ello, han optado por ese modelo sin pensar en DLCs, sin pensar en expandirlo pagando aparte, o sea que ya veremos a ver qué tal está la cosa. Pero desde mi punto de vista esta primera impresión que he visto en este gameplay que ha enseñado Electronic Arts pinta de categoría. Técnicamente los modelados lucen muy bien, es verdad de que se nota de que hay que ir del punto A al punto B, se desconoce si a lo mejor más adelante habrá alguna zona un poquito más opcional para poder explorar entornos pero parece ser que no, yo creo que será un poco pues al estilo Uncharted o incluso al estilo pues los Star Wars El Poder de la Fuerza que aparecieron para Playstation 3, Xbox 360 y PC que también tenían pues una historia individual y que tenías que ir de A a la B. Aunque desde mi punto de vista este se ve mucho mejor, no digo gráficamente porque sería injusto dado que El Poder de la Fuerza es de la generación anterior, eso es obvio que este se ve bastante mejor, sino hablo a nivel de detalles, hablo a nivel de posibilidades. Parece ser que el Jedi que vamos a poder manejar vamos a poder disfrutar de lo lindo, sobre todo los fans de Star Wars. Nos permitirá usar habilidades, gadgets o como por ejemplo lo que habéis visto a continuación que es colgarse en una rama para poder avanzar, poder coger los soldados, estrangularlos, esquivar las balas, podremos hacer bastantes cosas, incluso hay un momento que podemos hacer el efecto Matrix, que habéis visto que paraliza el rayo que dispara al soldado y hay un momento en el gameplay que se ve más adelante, como podemos coger incluso a un soldado y hacer que ese rayo le atraviese a él, o sea una forma muy bestia. Y esto es algo que sinceramente no hemos visto todas las skills del Jedi, pero parece ser que si llegamos a tener todas las skills llenas del propio Jedi, podemos tener un personaje muy, muy, muy tocho y muy chetado. Ya veremos a ver cómo se maneja el gameplay, si evoluciona también a lo largo de la campaña, si en el principio tendremos menos habilidades, que es cosa obvia de que sí, y parece ser que los finish también tendremos multitud de variables. Otra cosa que han mostrado son los combates que nos enfrentamos a enemigos un poquito más resistentes, que son combates con mucha más concentración a la hora de manejar el sable láser, y parece ser que tendremos que utilizar nuestras habilidades como el tema de la energía, de la fuerza, el tema de poder cubrirse, poder sobre todo tener una estrategia para poder hacerle más daño, porque parece ser que el enemigo, como podéis ver, se cubre, no es nada tonto, y tendremos que tener paciencia a la hora de avanzar. Ya veremos a ver cómo se establecen y en los niveles de dificultad, hasta qué punto puede ser difícil la diferencia entre el modo normal, modo difícil o incluso el modo fácil. Ya veremos a ver. Una cosa que me gusta mucho de estos juegos que tiene en esta campaña individual, que no solamente sea avanzar para matar, o sea, ver entornos, como por ejemplo, choque entre enemigos, distintos tipos de enemigos que se matan entre ellos, para poder usar estrategias y así poder esperar o poder atacar a todos a la vez. Es algo que a mí me gusta mucho en estos juegos, porque normalmente este tipo de campañas lo que suele tener es un avance, vemos una horda de X enemigos, los matamos, avanzamos, vemos más enemigos, avanzamos, secuencia de vídeo, y suelen ser ese tipo de ejecuciones las que solemos tener en las campañas de un jugador, tipo Uncharted, y tipo este estilo de juego. Como podéis ver, incluso los enganches me recuerdan un montón a la saga de Uncharted, que se implementó muchísimo esto en otro estilo de juegos, pero ver esto en Star Wars, pues ya os digo, me recuerda bastante a dicha saga. Esto no es malo, ni muchísimo menos, porque esto hará que veamos planos o escenas interesantes mientras vamos avanzando, trepando o vamos desbloqueando áreas para poder avanzar. Otra cosa que me ha gustado mucho es que parece ser que tendremos distinta variedad de enemigos, no solamente los típicos soldados imperiales, sino además también tendremos bichos o enemigos que nos pondrán las cosas más difíciles. Es algo que me gusta bastante que tenga variedad, porque cabe destacar que, por ejemplo, comparándolo con Star Wars, el poder de la fuerza, sinceramente habían poquitos tipos de enemigo, incluso habían limitaciones ya que cambiaban los colores, como queriendo hacer que eran más poderosos los que te aparecían al final de la campaña, con respecto a los que te aparecían al principio. Obviamente los soldados imperiales estándar pues seguían siendo esos y eso no cambiaba, pero sí es verdad que echaba de menos un poquito más de variedad en los enemigos, y ya no digamos que en los jefes, o sea, que aquí espero sinceramente que concentren una campaña un poquito más larga y que aprovechen ese eje argumental que tenemos durante los sucesos de la Orden 66 para poder desarrollar más la historia de este joven Jedi. Es cierto que la campaña no es condenada, parece ser que será avanzar, acción, desarrollar el personaje mientras vamos disfrutando de la historia, pero sinceramente me apetecía un juego de Star Wars de este tipo. Acabáis de ver lo que he dicho al principio de este vídeo, como coge a un soldado imperial y le atraviesa el rayo paralizando el propio rayo antes, o sea, una pasada. Aquí podemos ralentizar hasta las hélices. Yo creo que las posibilidades de este Star Wars tienen muchas expectativas de convertirse en uno de los mejores juegos de este año. Y si eres fan de Star Wars, todavía más. Tengo las esperanzas puestas en Respawn porque ya hizo muy buenos juegos con la saga Titanfall, y creo que este Star Wars es un recado muy acertado a una compañía con mucho talento y con muchísimo potencial. Veremos a ver si no me equivoco, pero yo creo que en principio tiene o me da a mí esa pinta. Ya no solamente sino en animaciones, sino en estrategias y en esa historia, en ese momento eje argumental que han querido darle. Y por supuesto yo creo que saldrá Darth Vader, dado que aquí en este eje argumental salía, o sea, está vivo y por supuesto deberíamos disfrutar en plenitud de lo que pase. Eso sí, ya veremos a ver qué se inventan para cruzarnos con él, o si lo vemos de lejos. En cualquier caso, ya veremos a ver qué tal está. Aún falta mucho para la fecha de lanzamiento de este título, pero estoy contento. Estoy contento porque era lo que esperaba en la conferencia de Electronic Arts, y desde luego que a mí, personalmente, sí me ha dejado contento. Saldrá para PlayStation 4, Xbox One y PC. Me gustaría saber qué opináis vosotros sobre esta versión de Star Wars, si lo esperáis, si os gusta lo que veis, si no os gusta. Puedo entender que haya personas que tengan desgana de este tipo de campañas, porque es verdad de que con esta mecánica y con este ingrediente hay juegos similares, aunque obviamente no tiene por qué ser el mismo juego, y por supuesto no tiene por qué ser lo mismo. Y desde luego yo quedo a la espera de cuánto dura y qué más nos puede ofrecer este Star Wars, que estoy seguro de que Electronic Arts se guarda más de una cosa en la mano para poder enseñarla. De momento, para mi gusto, pinta bastante bien. Espero que os haya gustado este vídeo impresiones. Si es así, dejarme el like, que ayuda un montón, especialmente en este tipo de vídeos y me anima a traeros más vídeo opiniones de este tipo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!